Nosotros vamos a aplicar en la provincia de Buenos Aires para honrar el rol institucional que el pueblo y la Presidenta nos han otorgado la posibilidad de escucharnos para saber qué hacer con la pesca, qué hacer con la producción para poder cumplir con esa instrucción precisa de la Presidenta que el Gobernador está tan comprometido en llevarla adelante que es ponerle valor agregado a la producción primaria. El mundo necesita de esta América Latina. Las recetas de los tecnócratas que hablaba Lucía cada vez mandan al fondo de la tabla de posiciones a los países que entran en crisis. Vemos Grecia y a la crisis le ponen tecnócratas. Ya sabemos cómo termina esa película. A la crisis se le pone política y la política se hace de abajo hacia arriba como nos enseñó Perón y Evita, como lo hizo Néstor, como lo hace Cristina, ayudando a nuestro Gobernador en el marco del Proyecto Nacional. Compañeros, no será el último encuentro, lo decía Aníbal, Bar del Plata, Bahía Blanca, Junín, toda la provincia de Buenos Aires a debatir los lineamientos porque hay que seguir el caminito que el pueblo indica. Esto ayuda a los gobiernos y certifica la transformación. Vamos, compañeros, que tenemos un gran desafío, ayudar a nuestra Presidenta para que los mejores cuatro años sean los próximos, como Néstor los quiere desde el cielo, con Perón y con Evita desde la nube, con toda América Latina unida.